hola a todos y bienvenidos a danicrack estamos en la tercera parte de minecraft survival y y digo la tercera porque sé que no he hecho la segunda fue porque yo me puse a grabar pero al final no se grabó así que digo la tercera parte como ven agrande más mi casa encontré una cama encontré más materiales y pues nada más y morí tres veces y yo puse un árbol aquí y ya creció y le quité una sola madera bueno aquí ya estamos de vuelta en minecraft survival quiero esperar a que se haga de noche para poder dormir quiero que se haga de noche para poder dormir y así y así pueda ir a explorar y porque ya que sí puede ir a explorar porque ya tengo el spam point puesto aquí así que voy a esperar que se haga de noche so mientras tanto voy a bueno chicos yo descubrí que antes de hacer de agrandar esto descubrí que una vez descubre he tenido un problema con la comida o sea puede ser que en cualquier momento muera por comida yo ya descubrí que puedo subir hasta acá y podría hacerme otro segundo piso aquí pero no quiero la cosa es que no quiero porque ven aquí como que yo estoy subiendo hasta el techo y esto se atraviesa aquí después me meto acá por aquí aquí está el segundo piso pero no quiero hacerlo quiero poner una puerta aquí se me olvidó cómo hacer una puerta lo único que parece es que necesito madera me falta comida porque cada rato me falta comida la voy a calentar creo que es aquí y acá y la voy a dejar ahí mientras ay no necesito carbón ah en la segunda parte estaba buscando carbón y no encontré nada así que vamos por carbón lo único que no me traje el pico ah que poco porque se está quedando pecado ok ya está bien se estaba quedando pecado yo tengo un pico me voy a llevar el pico ay no es que rompo una cosa más y se mató me llevo esto y voy a comer listo listo ay no aquí yo rompo una cosa más con este pico y pum me está muerto ah con esa caída me quito sabes que lo voy a romper de una vez bum se rompió y pico tuve tantas memorias contigo pero ahora sí ahora eres libre pico bueno yo planteo un árbol por aquí en algún lado y no sé si ha crecido pero no quiero averiguarlo porque después me voy a tirar y no quiero la última vez me comida 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 comidita no rayos no tengo nada so que estaba buscando yo de que estaba hablando ah que estoy buscando estoy buscando estoy buscando para hacerme luces pero no puedo entonces todavía no tengo el respawn pero me voy a arriesgar ay no la última vez me maté un ahogado se acuerdan oh que caída más perfecta caí justo en el agua y entonces ahí está lo que estoy buscando no vamos 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 sal 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 no vamos Daniel yo sé que tu puedes decir tu eres el mejor en el parkour no voy a decir el mejor solo voy a decir que tu eres bueno en el parkour Daniel y no pero no no bueno en el parkour de minecraft no no voy a poner esto acá ay porque lo que estoy buscando tiene que estar tan alto creo que llegué que llegué no me quiero caer desde aquí porque eso sonó diferente yo creo que aquí está bien yo creo que aquí está bien localizo no entiendo porque cuando tu encuentras un poco al menos un poco de carbón o algo cuando cuesta un poco de carbón va a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y nunca se acaba a veces esto se va a agarrar ok una regla muy importante nunca pique debajo de ti se está haciendo de noche se está haciendo de noche ay lo peor es que ay no 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 me quiero tirar desde aquí me quiero tirar ay no es que hay un hogar no no ahí voy vamos daniel que hay un hogar atrás tuyo tratando de perseguirte corre daniel sube 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 vamos daniel que no ha respondido ay no un pollo pobre pollo perdón pollo pollo mutante ahí esta mi casa vamos daniel vamos daniel tienes tus cosas ahora esta tu casa pero porque se queda pegado no entiendo yo no se ni siquiera se porque estoy subiendo por ahí si por ahí no es es por aquí ok se esta haciendo herida tengo que romper el puente yo siempre he roto el puente y ya tengo mis cosas lo que estaba buscando oye pero déjame poner esto acá antes de que lo pierda me voy a dormir ok chicos hoy es un nuevo día y hoy ya tengo el punto de regeneración establecido eso significa que puedo pasear y voy a dejar todas mis cosas si me muero de hambre no importa porque va a aparecer aquí si me muero de caída o algo no me importa así que ouch no yo no se porque plante eso y no esta creciendo chicos me dicen en los comentarios porque ese árbol de ahí esos dos árboles que puse ahí no están creciendo nada yo creo que es bambú así que no creo que vaya a crecer porque se queda pegado ok ahora yo creo que va y esto esto es raro que solo haya una fila completita de agua no se no me importa no se y no me ouch porque tengo que tener una playa cerca mio a ver si aqui ay no creo que me iba a llevar al mar pero no ah no si si me llevo al mar creo si me llevo al mar ok vamos a explorar las maravillas no no voy a explorar nada ah y gracias uno de mis suscriptores me dijo que un caballo uno de mis suscriptores ay no un tiburón creo uno de mis suscriptores me dijo que los ahogados no pueden salir del agua así que gracias por eso gracias por eso se me olvidó tu nombre perdón por eso también se me olvidó había lo único que si sé es que eso el delfino te ataca quiero ver como me ataca atácame pelea conmigo pelea pelea vamos ataca ay pero no así de duro no así de duro no 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 me mates de un golpe plis aquí tu 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 ¡Criper explota por favor! que me gusta ver como explota eso explota 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 pero no explote cerca mio ¡Eso! Bloques Ya sé, chicos, ya sé que me queda un corazón Me arriesgué haciendo eso Pero es que quiero bloques ¿Qué está pasando? Gracias, Creeper Ahora sí, vamos a explorar Bueno, ya estoy explorando realmente ¿Por qué se queda pegado? Hola, dos ahogados Que no me importan, así que me voy Antes de que me maten Creo que son tres, creo que vi uno por acá Cuatro, tortuga ¡No, cinco! ¿Qué rayos? Por eso quité este techo, porque si no iba a aparecer arriba Ah, rayos ¿Por qué se queda pegado? ¿Por qué se está quedando pegado? Yo creo que es por la altura No estoy mintiendo Yo creí haber visto carbón por aquí Oh, antes de irme a explorar Bueno, ya lo hice Antes de explorar más de aquí Voy a buscar Árboles Para ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cargar el carbón? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre Antorcha Y aquí estoy con mi maderita ¿Dónde está la madera? Chicos, ya vengo Ok, mi maderita, mi maderita Me gusta mi maderita Me gusta mi madera Vamos, Daniel, corta Ah, rayos No lo piqué Quiero muchas Artonchas Artonchas Quiero muchas Artonchas Ay, no Pero es que Chicos, perdón De nuevo por lo de Quedarse pegado Es que Es que Hoy mi teléfono Hoy y ayer Mi teléfono Ha estado yendo muy mal ¿Qué fue eso? Wow Había caído Por la tonta Esta cosa Que ha quedado Para Para venir acá Acá Y ese hueco Y ese bloque flotante Ah, ese fui yo En la parte 2 Mi bloque de vuelta Espero que un creeper Bueno, una vez Yo estaba jugando Yo creí que esto Era un pistón Una vez yo estaba jugando Y entonces un creeper Un creeper No un creeper Explotó mi casa Me estaba tan enojado Un creeper Que es un creeper Y la nueva criatura Ok Quiero toda la madera Que pueda Palos, palos, palos Palos Quiero todos los palos Del mundo Ya, bueno Ya cuarenta Está bien Yo creo que Esta era De estos cuarenta Solo voy a sacar trece Ah, no Creí que iba a sacar trece Saqué cuarenta Y cincuenta y dos Palos ¿Qué voy a hacer Con todos estos palos? Ok Voy a iluminar Mi casita Pero se tiene que hacer De noche Voy a hacer No voy a hacer Nada aquí Ok, chicos No voy a hacer nada ¿No ven? No hice nada Tranquilos, chicos Que no hice nada No hice nada raro Extraño Solo Me metí aquí Al Cosa Pero no hice nada ¿Lo ves? Todavía es de día Voy a poner Una lucha Una lucha Aquí en el camino Para venir Hasta acá Una aquí Otra acá Y otra acá Ay, no Que voy a hacer Con cuarenta y cuatro Ok, voy a poner Una acá Y una ahí No, ahí Acá Quiero mi Antorcha De vuelta Gracias Ok, ya sé Que por aquí Es mi casa Porque estoy Aquí, acá, acá Acá Aquí Quiero mi casa iluminada Ah, y la parte de arriba También Porque supuestamente Me voy a hacer Arriba Otro cuarto Voy a tratar De hacer Otro cuarto Déjame ver Hay rayos Uy, casi me caigo Y esto se vuelve Esto lo voy a usar Más tarde Acá Está Quiero Quiero hacer Otra casa Por allá Arributa Perdón por el sonido Ese De mi mamá Si es que Lo escucharon No Ah Creí que se cayó Ok Creo que así Está bien Mi casa No la quiero hacer No, bueno Un poquito más Es que no quiero exagerar Listos Estamos listos Oh También tengo que estirar No No Me quedé sin bloques Par Ok Parkour Extremo Ay Creí que me iba a quitar Más vida Eso Rompete Necesito Marea Deje mi hacha En mi casa Que bobo Baja Como ven Espérense Ay En serio Listo Cinco Solo cinco En todo ese árbol Tiene que estar Bromeando Perdón No entiendo Chicos Perdón Porque se ande pegando Es que no entiendo Por qué Entre más Entre más Las entorchas Al hombre Significa que se hace De noche Eso es lo que pienso yo Tengo una casa En el árbol Yo solo Acabo de pensar Eso Entonces Vamos a hacer Bloques Aquí Bloquecito Ay no Si se está haciendo De noche Voy a tener que parar De trabajar No Tranquilo Si No No Lo que voy a poner Esto Aquí Para hacerme Esto Acá Listos No No estamos Listos No Deja de poner Bloques Deja Creo que lo puse Si lo puse Eso es Para el techo Lo voy a poner Esto Acá Y Acá Y Y me quedé Sin bloques Lo tengo Y Está acá Ahora Puse Dos bloques Aquí Y no me había Dado cuenta Ay Espero que no Se haya caído A mi Ay Si se cae Me voy a enojar Tanto Porque es de noche Y tengo miedo Tengo miedo No 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 Algún Mostro Va a venir Algún Mostro Va a venir Por aquí Ay Ay Que bueno Que cae En mi cama Tengo que poner Una puerta Por acá Por allá Por donde Está abierto No sé Si Lo vieron Por acá No quiero Que nadie Entre Y una puerta Aquí también Solo que se me olvidó Como hacer puertas Se me olvidó Como hacer puertas So Ok Arbol 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 Dame Arbol Si Otro árbol Para la familia Dos árboles Más Para la familia Voy a hacer un puente Voy a hacer un puente de árboles Se va a atravesar Y mis árboles No van a poder crecer Así que Breeze Quítate Ay no Eso ya es otro árbol Eso ya es otro árbol Perdón Arbolito No quise Y este acá Y este acá Vamos a hacer otra familia Yay Espera Espera un momento Y eso So 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 Cuando esos árboles Crescan Va a ser una gran familia Un puente Hasta acá Pero no sé Si voy a llegar hasta allá Ok Voy a Necesito Para hacerme Una puerta Voy a llevarme Este árbol Querido Perdón Arbolito Te necesito En serio Otra vez Olvidé El hacha Ok Voy a terminar De hacerme Voy a terminar De hacerme Me hago una puerta Chicos Si es que puedo Y termino el video Porque no lo quiero hacer No lo quiero hacer Muy ¿Qué le pasó a esto? No lo quiero hacer Muy largo So Me hago una puerta Y ya Para que mire acá Oh Verdad Hacha Vamos a ir Relento Y Pum Au No puedo creer Que perdí la mitad De la vida Con solo eso Chicos De nuevo Escríbanme en el comentario Porque esos dos árboles No están creciendo Árboles Ay ¿En serio? ¿Tú me quieres matar árbol? Bueno Entre más mejor Alguna gente dice eso A veces A veces entre más mejor Es bueno Pero a veces no So Déjame picar esto Ay no Ok Thank you Otro árboles Tres árboles más Para la familia Yay Yay Árboles Árboles Chicos Tenemos más árboles Esta familia está creciendo Pero esta vez Estos los voy a poner Acá Acá Y Estos dos Los quiero juntos A ver si sale Uno más grande Voy a poner eso ahí Después Y lo de la puerta Y me acabo de dar cuenta Que estoy perdiendo comida Que estoy perdiendo comida Pero no me importa Porque voy a dejar Todas mis cosas aquí Para no morir Ay no Tengo un problema De madera Ok Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si quieren que siga con esta serie Para que la familia Para que la familia de youtube Sea más grande Necesito que se suscriban A mi canal So Chicos Les voy a dar otra serie De Minecraft Si ustedes se suscriben Si ustedes se suscriben Iron Man No pare el video Que bobo Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man Iron Man